pido a la querida Diana que nos grave. Oiga, qué papelón, qué papelón están, siguen haciendo la peor generación del Partido Acción Nacional en 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 estos tiempos. Kenia López Rabadán sigue con sus espectáculos cómicos, mágicos, musicales. Mire, no sé si son cómicos, pero de que son espectáculos, son espectáculos. Ella, Xochitl Galvez, Lili Tellez, se la han pasado de espectáculo en espectáculo y una y otra vez, una y otra vez, pues, sacan hasta pancartas, gritoneos. Ahora le tocó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien le exige esta señora que pues comparezca, así lo es, que comparezca ante el ante el Senado por el muy desafortunado incidente, la tragedia en la que cuarenta inmigrantes fallecieron quemados en un centro de detención. Por supuesto que aquí se necesita que todos los responsables se enfrenten las consecuencias, pero no estoy seguro si esto verdaderamente sea una búsqueda por esa constante y perfecta voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde a la justicia, o mero golpeteo político en contra de una corcholata. No sé cuál sea una u otra. Bueno, vamos a escuchar primero lo que plantea, lo que plantea Kenia López Rabadán, le vamos a poner por supuesto lo que responde el secretario de Gobernación, y lo comentamos con usted. Yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Sí, señor secretario, le tomo la palabra, acepto esa invitación y le pido que precise día y hora para reunirse conmigo, que no dé dilaciones y que no trate de generar algún tipo de cortina de humo. Mire, quisiera poner la la primera parte para que no podamos empezar desde el final, no hay que empezar desde el principio. Hubo un momento en el que Kenia López Rabadán comenzó a sacar una serie de pancartas y de decir cómo es posible que a puertas cerradas se reúna con solamente morenistas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Mire, si usted no lo sabe, como secretario de Gobernación, es parte de su, pues vamos, de su labor, el reunirse con todas las fuerzas políticas e incluso con secretarías, con con organismos, con organismos autónomos que 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 son financiados por por el pueblo de México, es su labor, muchas veces se reúne únicamente con una bancada de un partido, puede reunirse con la bancada del PRI, del mismo PAN, del PRD, y no significa que sea algo truculento. Hubo una reunión que tuvo precisamente el secretario de Gobernación con Morena, con los senadores de Morena, y Kenia López Rabadán, como siempre, sacando sus gritos, de su estilo muy de ella, salió ahí a a exigir que mejor compareciera ante ante el Senado por este incidente. Gracias. A ocultarse. Es increíble que no le abran a los medios la imagen. Es increíble que ante 40 personas asesinadas se vengan a reunir solamente con sus aliados. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no comparece ante todos los partidos? ¿Por qué no comparece ante todos los legisladores? ¿Por qué no permiten que los medios de comunicación puedan saber lo que está pasando? Claramente hoy... 40 personas fueron asesinadas y el responsable de inmigración está aquí, oculto, solamente hablando con Morena y sus aliados en lugar de hablarle al... Yo no vi a Kenia López Rabadán en San Antonio, Texas, el año pasado, cuando más de 20 mexicanos perdieron la vida dentro de un trailer. Fueron decenas de inmigrantes que fueron encontrados en la caja de un trailer en medio del calor abrasante del verano ahí en San Antonio, Texas. Que fueron abandonados ahí, que murieron asfixiados. El equipo de Sin Censura se trasladó a San Antonio, Texas para estar cerca de la comunidad, para escucharlos, para revisar el caso, para estar con usted, para informarle sobre esto. No es que nos estemos dando de santos, pero ahí estuvimos con toda la fuerza precisamente tratando de representar y atender, atender por sobre todo a la comunidad, a la comunidad inmigrante, a la comunidad mexicana. Ahí estuvimos. Yo ahí no vi a Kenia López Rabadán sacando pancartas, hablando como si estuviera en la primaria, quejándose de que el secretario de Gobernación estaba, pues vamos, escondiéndose de ella. ¿Y a quién se va a esconder de Kenia López Rabadán? Por favor, mire, a mí, a mí, hasta cierto punto me da miedo esas tres, esos tres personajes, Lili Tellez, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez, porque son, tienen poder, ¿no? Tienen el poder de una senadora. Es un poder que tienen ahí, tienen inmunidad, tienen fuero, son representantes de partidos muy, de un partido muy cuestionable. Eso sí puede dar miedo, ¿no? A un ciudadano de a pie. Usted seguramente recuerda que fue Lili Tellez la que amenazó a Vicente Serrano hace algunos meses, mientras estas dos, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez, incitaban a sus seguidores a que nos agredieran al equipo de Ciencias de Sur, a cosa que pasó. Comenzaron a mandarnos mensajes y amenazas de muerte a muchos de nosotros con fotos de nuestras familias. Imagínense lo logró eso luego de que surgieron estas declaraciones infames de Lili Tellez, de Kenia López Rabadán y de Xochitl Galvez. Pero al hablar de cuestiones políticas, al hablar de los niveles políticos, creo que una senadora o un senador no podría causarle algún tipo de temor al secretario de Gobernación, ¿no? O sea, la reunión que tuvo el secretario de Gobernación no fue para esconderse de Kenia López Rabadán. ¿Cómo va? Como dice la canción, no te creas tan importante. ¿Cómo dice la canción, don David? ¿Usted qué conoce? ¿Cómo va la canción? No te creas tan importante. Bueno, pero que salga don David, porque ella me pone aquí, que parece doblaje de antaño. Bueno, no fue a la Cámara de Senadores nada más para esconderse de ella, que no diga cosas, hombre. Y todos se lo quieren adjudicar precisamente a los que podrían sustituir al presidente López Obrador. Una vez más, insistiendo en que sin censura no estamos a favor o en contra de alguna de las corcholatas o de los aspirantes de la oposición a la presidencia, pues sí hay que plantearlo. Adán Augusto López es uno de los punteros en esta intención de obtener la candidatura de Morena en las elecciones de 2024, algo que según los expertos pues llevará a la presidencia de México, simple y sencillamente, ¿no? El que se defina como candidato de Morena y sus aliados es el que va a quedar, o él o la que va a quedar como presidente, como presidenta. Qué raro que en lugar de que tengamos allá a Kenia López Rabadán exigiendo que comparezcan los responsables de la empresa que manejaba ese centro de detención esté exigiendo que vaya a una de las corcholatas a comparecer. La Secretaría de Gobernación, por supuesto que tiene que ver con todas las agencias y dependencias de gobierno, por eso es la Secretaría de Gobernación. Pero de eso a que haya sido responsabilidad directa de Adán Augusto López, híjole, lo dudo, lo dudo. Esto fue lo que le respondió al secretario de Gobernación a Kenia López Rabadán en este espectáculo espantoso. Una respuesta que, como siempre, pues los deja en la lona a la oposición. Bueno, yo puedo hablar por mí, pues ellos están en su derecho de pedir, de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el Pleno de la Cámara de los Senadores, yo lo hago con mucho gusto, nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe. Bueno, si no lo aprueben, pues el derecho de las minorías se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia. Pero yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Así es. Si lo determina la mayoría del Senado, pues evidentemente tendría que ir a Dan Augusto López a comparecer a ese uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes. Si no, pues no. Es como el viejo adagio. El que tenga perro que lo amarre y el que no, pues no. Así es sencillo. Bueno, también respondió Kenia López Rabadán a esta invitación que le hace el Secretario de Gobernación para que vaya a su oficina. Era con lo que comenzábamos al principio y que pusimos en desorden. Vamos a escuchar la respuesta que le da Kenia López Rabadán al Secretario de Gobernación. Yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Sí, señor secretario. Le tomo la palabra. Acepto esa invitación y le pido que precise día y hora para reunirse conmigo. Que no dé dilaciones y que no trate de generar algún tipo de cortina de humo. ¿Cuál es la finalidad de un político para salir en una conferencia de prensa con todo el histrionismo a decir, sí, señor secretario, le tomo la palabra? ¿Qué meta? Pues no tiene ningún sentido. Tan fácil como decir, igual en un mensaje de redes sociales, ahí agarras tu teléfono. No hacerle como Xochitl que pone a sus achichingles a que le hagan todos sus videos mientras andan en bicicleta. Le tomo la palabra, señor, así seriamente, ¿no? Le tomo la palabra, señor secretario de Gobernación. Con mucho gusto estaré en su oficina. Dígame qué día y qué hora y ahí estaré. Así de sencillo, pero no. Tenemos que tener el histrionismo, el espectáculo típico de Kenia López Rabadán. Le tomo la palabra, señor presidente. Eso les resta, obviamente, credibilidad y respeto a estos personajes que deberían estarnos representando. Miren, nos guste o no, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán y Lili Telles. Sí, nos guste o no, son representantes de los mexicanos. Lili Telles representa a los honorenses, fíjense lo que son las cosas en el Senado. Kenia López Rabadán representa, y Xochitl me parece que las dos representan a los capitalinos, a los chilangos. En estrictos sentidos son nuestros representantes. Y este es el papelón que están haciendo. Una vez más el circo, el espectáculo. Y lo peor de todo es que lo hacen basándose y aprovechándose de una tragedia humana. Una tragedia terrible, que en efecto tendría que exigirse consecuencias y resultados en cuanto a investigaciones. Por supuesto que sí. Pero lo que hace Kenia López Rabadán, no se lo creo yo, no sé usted, no se lo creo yo. O sea, a mí no me convence que según ella esté indignada por lo que ocurrió. No me convence. De verdad, no sé si Don David nos pueda volver a poner el momento en el que pone la pancarta y etcétera. Rápido, se lo pongo en unos momentos, no quiero torturarle más. Pero es más, si nos lo puede poner mientras hablamos, ni siquiera ponga el audio, lo ponemos ahorita en algún momento, pero si lo puede ir ilustrando. A mí no me convence este espectáculo. No me convence el ver a una senadora que seguramente mandó a su chichincle a que comprar una cartulina. Y que ahí de la forma más chafa le escribió bien unas cosas, la pega en un salón del Senado, ¿no? Y que luego, esto obviamente en medio de la amplia cobertura de los medios de comunicación corporativos. A mí esto no me convence. No sé usted, yo no, yo dudo, pero ese soy yo, ese soy yo, ¿eh? Yo dudo que Kenia López Rabadán verdaderamente esté indignada por lo que le ocurrió a los inmigrantes. Lo dudo porque no la vi en San Antonio el año pasado. Y ahí murieron más de 20 mexicanos. No, de verdad, muchos de ellos de Oaxaca, por cierto. Muchas historias terribles. Se nos quebra la voz al pensar en esto. Así que, pues, una vez más las tonterías que existen ahí. Esto iba obviamente a colación de quien abiertamente sí es discriminadora de inmigrantes. Amiga de Kenia López Rabadán, de Xochitl Galvez y de Lili Tellez, Sandra Cuevas, ¿no? Bueno, amiga y no, porque probablemente muy pronto se conviertan en rivales. Ya ve que Sandra Cuevas dice que también, o cree que también podría ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y eso dice ella también, ¿no? Kenia López Rabadán, así que, pues sí, cómo no. Ja, ja, ja. Déjenme, me río de esto. Y bueno, le pido a... A...